El Consumidor Sí, licenciada, porque yo dije, ser una buena amante, y la gente, ¡ah!, y la teléfono se llenaron, no, no buena amante, sino un buen amante, con su pareja, con su esposo, su novio, no una buena amante de esas que conocemos también. Mira, lo que pasa es que la gente va a tergiversar el término, porque la palabra amante es una persona que ama con pasión, y aquello que tú amas con pasión, pues puede ser tu trabajo, tu pareja, hemos escuchado también la expresión de, esa persona es amante de su trabajo, porque es una persona que cuando se dedica a esta actividad laboral, lo hace con entrega y dedicación, entonces cuando hablamos de amantes, entre las parejas nos estamos refiriendo a eso, a que se da esa entrega de una manera apasionada, de una manera consecuente, de una manera total, hacia esa persona. Le decía, nosotros tenemos una sorpresita hoy. Ajá, cuéntame. Oh, nos fuimos a la calle, nunca hacemos encuestas con usted, pero en esta ocasión, ese era un tema muy, muy interesante, queremos saber cómo piensa el dominicano de cómo puede ser un buen o una buena amante, así que vamos a la calle a ver. Bueno. Vamos tirando antes de verlo. Vamos. ¿Qué dice la gente que debe hacerse para ser un buen amante? Tiene que saber cocinar, tiene que saber moverse también, lo que es la vida sexual, y saber mantener al hombre de acuerdo a lo que él quiera, para que él te, no, mi mamichula sabe hacer esto, en la casa no sabe, y entonces un par de estos problemas, ella se va a robar el marido de la otra. Que se mantenga en su hogar y que trate a su marido bien en su hogar, y que trate de llevar el hogar con esa vagabundería que tienen las mujeres. Bueno, debe ser cariñosa, atenta con su esposo, atenderlo bien, cuidarlo bien, protegerlo, cuidarlo, sí, sus ropas, su comida, darle su cariñito también. Lo que más ayuda a un hogar sería el diálogo y una buena conversación, entendimiento entre ambas personas. Que le trate bien, mucho masaje. Bueno, la mujer de su casa lo primero que debe hacer es ser cariñosa, complaciente, siempre está dispuesta cuando el hombre la quiere llevar a pasear, quiere compartir un rato con ella. Siempre está positiva, porque lo más incómodo es cuando un hombre le dice a una mujer, ay mi amor, vamos a salir de una vuelta, ah no, vete tú que yo estoy cansada. Sí, pero eso fue una encuesta sexista. Pero muy. Claro, y ¿por qué no me pusieron una mujer? No, no, y todo estuvo enfocado al tema de cómo la mujer puede ser complaciente con el varón, pero nadie habló del hombre a la mujer. Claro, claro, el equipo en producción puso dos huevos ahí. Primero puso una coma donde no debía haber coma, porque no sé qué es esa coma que hacía ahí, y la otra era de que no pusieron mujeres, no entrevistaron mujeres. Bueno, sí, se entrevistaron una mujer, salió una señora. Ah, una señora, pero muy poco, tiene que hacer más, y además preguntarle a él qué tiene que hacer él para ser buen amante. Claro, claro. No, qué tiene que hacer su esposa para ser buen amante. Bueno. Pero bueno, hablaron de cocina. De que tiene que saber cocinar, atender a su marido. Menialo bien, dijo uno, menialo bien. Ok. No, pero, licenciada. Sí, lo dijo. Pero eso lo dijo, licenciada. Sí, yo estoy diciendo que no lo dijo. Pero ven acá. No, pero bueno. ¿Cuál es la realidad, licenciada? Además de menial, de comer, esto, pero amante no tiene que ver mucho con el tema de comida. No, aunque forma parte de una danza, de un ritual, de que hay un, vamos a decir, que una parte de conquista, donde la comida, si les gusta comer, también juega un rol importante. Por ejemplo, hay muchas cosas excitantes que se pueden hacer en distintos ámbitos del hogar. Que la pareja cocine junto, desnudos, es algo interesantísimo. Claro, cuando no hay hijos y si hay hijos, usted lo manda de vacaciones. Que cocinemos juntos, desnudos. Claro. Pero nada frito, licenciada. Nada que salpique. Nada que salpique caliente, licenciada. Yo te imagino usted, friando una salchicha y salami. Se acabó la noche. ¿Qué parece? Pablo, por Dios. Nada frito. Sí, no, no, se tiene que buscar alternativa. Una ensalada. Una ensalada. Como es un yogur. Mira a ver si usted puede, chas, siga. A mí me pasa por mencionarte la comida. Chas, porque usted me la puso muy fácil ahí. Demasiado. Demasiado. Sí. No, pero aparte de cocinar. Sí. Ya. Aparte de cocinar, bueno, y de tal vez a tener esta actividad placentera, también pueden inventarse juegos. Las parejas muchas veces simplemente se enfocan en la cama del dormitorio de la pareja. Y hay otras habitaciones. Miren, están la sala, la cocina, los comedores, está el baño, están otras habitaciones del hogar. O sea, pueden tener un sexo muy divertido y muy placentero, inclusive planear actividades fuera del hogar. No tienen que simplemente circunscribirse al ámbito hogareño. Sí. Pueden inventar salidas, escapadas, juegos sexuales. Lo más importante para ser un buen amante, primero es conocer los gustos sexuales de la pareja. Si yo no sé lo que a mi pareja le gusta, yo no tengo una bolita de cristal. Y a veces las mujeres creen, y aquí sí tengo que decirlo, a veces las mujeres creen que porque él es varón, él es hombre, él tiene que saber lo que a mí me gusta. Y mi primera pregunta es, ¿tú se lo has dicho? ¿Le has dicho que te encanta, que te da un masaje en la espalda? No, pero él tiene que saberlo. Querida, ese hombre no tiene una bolita de cristal, ni es mago para saber lo que te gusta. Y viceversa, el hombre es más accesible para decir lo que le gusta sexualmente que la mujer, por el tema de la vergüenza y del manejo del discurso sexual. Sí, Licia, usted hablaba de diversificar y de conocer, pero obviamente la comunicación es vital, es parte de lo que usted decía, o sea, el hecho de que usted le plantea a su pareja lo que entiende que le gusta. Muchos de los problemas, y es una pregunta que le voy a hacer, los problemas que se están presentando en los matrimonios, ¿tienen que ver con esto, con el tema también, o la parte sexual tiene que ver con la monotonía, con la falta, vamos a decir, de esa conexión que debe haber en una cama? Por supuesto, muchas veces se va enfriando la relación, porque de repente es un sexo rutinario, mecánico, donde se va inclusive perdiendo la conexión emocional, inclusive eso tiene incidencia en lo que es la frecuencia, porque vamos bajando tanto de frecuencia, porque es que para mí es un trabajo, y todo lo que es un trabajo, pero un trabajo por obligación no hay placer, y hago todo tipo de actividades que eviten esa situación, desde acostarme tarde, inventarme enfermedades, inventarme dolores, inventarme discusiones, inclusive antes de la parte sexual, me invento algo que puede resolverse al otro día, pero prefiero discutirlo antes de tener relaciones, porque obviamente eso me asegura un disgusto, por tanto no voy a tener que hacer este trabajo. Y por supuesto que con los años esa pareja termina divorciada emocionalmente, y luego obviamente divorciada legalmente. Ahora que usted habla de edad, licenciada, del tema de la edad, o sea, una relación que ya tiene muchos años, se encuentra, se va encontrando cada día más difícil poder hacer ese tipo de cosas nuevas, porque obviamente si es una pareja que ha hecho un buen uso de su sexualidad durante todos los años como pareja, cada vez que pasan los años las cosas se van a ir, la capacidad de imaginación va a ir disminuyendo, porque las cosas se van haciendo. ¿Qué se le recomienda para que esa persona mantenga en el fuego y sean buenas amantes? Bueno, tanto el hombre como la mujer, obviamente, una pareja tal vez de 15, 20, 25 años, tiene otros temas, ya a lo mejor los hijos están adultos o se han ido de la casa. Como terapeuta, muchas veces lo que uno les recomienda es que hagan un viaje de pareja, que se olviden del tema viaje de familia. No, no, vamos a hacer un viaje de pareja, donde vamos a reencontrarnos como pareja, y que tengan un tiempo de intimidad a solas, donde no hayan, vamos a decir, que personas interrumpiendo esta actividad. Y planteamos, inclusive, juegos sexuales, donde tal vez el tema de la vergüenza, ay, me da vergüenza porque ya yo soy una vieja, o ya yo soy un viejo, entre comillas. No, no, la sexualidad no termina con la edad, y aprenden a disfrutarlo nuevamente, y aprenden, inclusive, cosas que no hacían cuando eran jóvenes. Qué bien. Bueno, licenciada, ahora vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces, no con lujo de detalle, pero vamos a darle algunas recomendaciones. Claro, claro. Otras, de las que usted ha dado ya, para que, qué sé yo, podamos aprender muchísimo el arte, porque es un arte. Es un arte. O sea, hacer el amor no es un arte eso, entonces vamos a aprender este arte de amar. Regresamos ahora. Arroz Campos es un arroz premium de gran aceptación por todo el pueblo dominicano por la garantía de su calidad, frescura y cantidad que reciben clientes y consumidores. Es pulido y blanqueado con equipos de alta tecnología y es preferido por su blancura a nivel de granos enteros 100%, apariencia y buen color. Campos se cocina grañadito y tiene un extraordinario rendimiento. Llega al público en todas las presentaciones. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza. De regreso estamos. La licenciada Jeri Camilo nos acompaña y seguimos hablando sobre lo que debemos hacer para ser unos buenos amantes. Bien. Mira, luego de conocer los gustos sexuales de mi pareja, es importante que ellos puedan hacer un acuerdo donde se respeten las normas de cada uno y de repente, por ejemplo, si el hombre quiere tener algún tipo de práctica sexual que la mujer no esté de acuerdo, también entender esa parte y no obligar. Jamás se puede obligar a la pareja a que me satisfaga en contra de sus deseos. Ok. Otra cosa es inventar cosas. Pueden, de hecho, visitar tiendas eróticas que en el país hay varias y con mucha variedad e inclusive incursionar en el uso de juguetes sexuales, siempre y cuando estén ambos de acuerdo. Por ejemplo, ir ambos a buscar juguetes sexuales como pueden ser unas vendas, aceite para masajes, plumitas para dar masajes, vibradores, en fin, hay una variedad muy grande en estos temas donde la persona puede incurrir o puede, de hecho, diversificar su vida sexual para tener un mayor disfrute. Los masajes. Uno de los recostados hablaba de que sí, que el tema del masaje siempre va a ser motivador, ¿no? Por supuesto. Relaja, ¿no? Claro. Un masaje sensual. Una cosa es un masaje... Un final feliz, licenciada. Sí. Una cosa es un masaje para que la persona se relaje y otra cosa es un masaje para estimular a la persona. Ok. Pueden, de hecho, utilizar cosas que combinen y cosas muy simples que están en su casa. Señores, con un simple cubito de hielo, usted puede hacer maravillas, si tiene imaginación. Pueden enfriar jugo, puede enfriar jugo, puede pasarlo por la espalda de la pareja y dejando, por ejemplo, pasando el cubito, usted va dejando... Espera, espera, déjalo ahí, espera. Un cubo de hielo en la espalda. Claro. Tú tomas el cubito de hielo, lo pasas por la espalda de la pareja y ese rastro de agua, puedes ir dando besitos o absorbiendo esa agua y esa sensación de frío-calor crea excitación en la persona. Está bien. Sí, además de otras cosas y la gente inventa mucho con miel de abejas. Pongan el molde, pongan el molde. Hay gente poniendo el molde en la casa. Mucha gente llenando el molde de hielo. Sí, gente comprando miel de abejas para... La miel de abejas también es... Es que toda esa cosa dulce empalaga mucho. Llega un momento... Eso en películas, por ejemplo, hay gente que habla del sirope y de la... Eso está bien un poco, pero el problema es que... Que se bañan. Se bañan, entonces hay un problema de hormigas y cosas, en la cama. Lo importante es, por ejemplo, utilizar cantidades medidas y luego tal vez darse una ducha juntos. Pueden terminar en muchas cosas divertidas o muertos de la risa, pero disfrutándolo. Así es. Licenciada, también está la parte de la demostración de amor. No solamente el tema de eso, sino hablando, palabras. O sea, decirle, ser expresivo, te amo, te quiero, ese tipo de palabras, eso ayuda mucho. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Mira, el cerebro es el mayor órgano sexual y las mujeres se excitan por el oído. El hombre se excita más por el ojo, por lo visual. A un hombre lo seduce una imagen sensual, no tanto sexual. ¿A qué me refiero? Al hombre lo seduce más una mujer con un camisón o con una batica medio transparente que la mujer desnuda completamente. Porque al hombre le gusta descubrir. Es como si estuvieran destapando un regalo. Al hombre eso le excita más que ver a la mujer completamente desnuda. Claro, hay momentos para todo. Pero a la mujer le excita más las palabras, los gestos de amor. No es que van a tener un diálogo durante el acto sexual. Muchas mujeres pretenden estar hablando y diciendo muchísimas cosas y dime lo que te gusta. Pero el hombre está focalizado en otra cosa. Luego que se termine es que pueden entonces tener una conversación. Licenciada, el tema de los estimulantes sexuales. Mira, yo tengo mis reservas con el tema de los estimulantes sexuales. Este tipo de fármaco fue hecho para una población que lo necesite. Y lamentablemente tenemos a muchos hombres que no lo necesitan consumiendo este tipo de producto como si fueran menta de guardia. Un tic-tac. Un tic-tac. Y lamentablemente me he encontrado con muchos varones que llegan a tener disfunciones sexuales. Es decir, no pueden tener erecciones a menos que consuman este producto. Y a veces el cuerpo llega a adaptarse tanto que ni siquiera consumiendo el producto logran tener erecciones. Crean dependencia del producto. Crean una dependencia. Y es realmente muy trabajoso quitar esta dependencia. Pero, Licenciada, para una noche, qué sé yo. Vamos, esta noche quisiera con mi esposa pasar un buen rato y durar más tiempo. ¿Qué sé yo? ¿Podría ser? No, de preferencia yo recomiendo utilizar ejercicios mejor. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Cuando el hombre registra que está a punto de comenzar a eyacular. Claro, para eso tiene que existir este hombre con una plena conciencia de saber cuándo está empezando a eyacular. Para retirar el pene, de hecho, retirarse un poquito, respirar dos veces de manera profunda para que baje el estímulo sexual sin perder la erección o cambiar de posición. Y eso le da un tiempo para que él se calme y pueda seguir y tener un coito más largo que el hecho de tener o no una pastilla. Ok, o sea que se pueden hacer ejercicios. Se pueden hacer variantes, se pueden hacer este tipo de variaciones sin tener la necesidad de incurrir a un fármaco. Licenciada, yo quiero brindarle agua a usted, Planeta Azul. Claro, claro. Nosotros siempre tratamos de agradar a nuestros invitados. Y Agua Planeta Azul es la que hemos elegido por su calidad, porque el Agua Planeta Azul llega a todas las partes necesarias del cuerpo. Por recomendar diferentes procesos de purificación para obtener un producto ideal para su salud. Planeta Azul, salud, licenciada. Siempre. También, señores, si de arroz vamos a hablar, arroz campos es el preferido por todo el pueblo dominicano, por su calidad, por su frescura y la cantidad que reciben clientes y consumidores. Arroz campos, licenciada, ese arroz campo es buenísimo. Y esa idea que usted tenía de cocinar desnudo, un arroz campo, un arrocito, un arroz con leche, arroz frío, algo frío, licenciada. Dura mucho para hacerlo. Dura mucho. Sí, demasiado. De mucho tiempo desnudo. No, demasiado. Se desespera la gente. Se desespera. Licenciada, muchísimas gracias. De verdad que es un placer tenerla en el programa y aprender de tantas cosas interesantes con respecto a este tema, que es la sexualidad, que es normal, es un tema de salud, es un tema de vida y queremos tratarlo como tal. Así que muchísimas gracias, licenciada. Gracias, señores, señores, nos vemos mañana con más de con el consumidor. A continuación viene Rosanna Valles con Sazonando. Pasen un resto del día. Gracias. 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 Gracias.